Por favor, es tremendo. Ese discursito que dices tú no tiene absolutamente nada que ver con la situación que tenga o no ahora mismo el Partido Popular, porque creo que los problemas del Partido Popular son otros, y afortunadamente son otros. Y te voy a poner dos ejemplos. Claro que tiene que ver. Te voy a poner dos ejemplos. Primero, ese discursito, ese discursito, ese discursito, ese es un tema que nada tiene que ver, esto no tiene nada que ver. Habéis hecho surfe en el corazón de la derecha española y la derecha española y la derecha española, Eduardo. Pues yo conté que Isabel Díaz Ayuso era una enamorada, literalmente, de la falange. Que es que se nos olvida que hay que gobernar un poco para todos. Aunque uno tenga que ser absolutamente fiel a su programa electoral y a sus compromisos electorales, hay que pensar... ¿De fidelidad el PP al programa electoral me hablas? Y te voy a decir... ¿De fidelidad el PP al programa electoral me hablas? Del programa electoral con el que yo me he presentado a los madrileños, perdóname. Por favor. Y te voy a decir otra cosa más, Eduardo. ¿De qué fidelidad me hablas? Tú te has identificado siempre como falangista. Siempre. ¿Y Roberto Vaquero es eso? Como tú muy bien has dicho, es falangista, pero no lo sabe. Cuestión de tiempo que se dé cuenta. Yo estoy deseando explicárselo. Eduardo García Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Encantado. Muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer que estés en el canal, así que gracias por dedicarme a este espacio. El placer es mío. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo la primera pregunta, Eduardo, siempre la dedico un poco a que el invitado se presente y nos diga quién es y a qué se dedica, así que todo tuyo. Bueno, pues es evidente, soy Eduardo García Serrano y soy periodista desde hace... ¡Po! Varios años ya, ¿no? Desde que tenía 20 años. O sea que... Mira, mira, justo. Fíjate si ha llovido. Bueno, he trabajado en, bueno, pues en muchos medios de comunicación. Para mí los más importantes han sido el diario El Alcázar, desaparecido de la Confederación Nacional de Combatientes, que es donde empecé y donde conocí a mi mujer, Amparo, y Radio Intercontinental de Madrid. Después trabajé a partir del año 2009 en Intereconomía, que fue cuando Julio Ariza compró Radio Intercontinental y pasamos todos a Intereconomía, y he tenido la fortuna de trabajar con dos auténticos gigantes de la historia de España, como fueron José Antonio Gilón de Velasco, el presidente de la Confederación Nacional de Combatientes, propietaria del diario El Alcázar, y con Don Ramón Serrano Soñor, el propietario de Radio Intercontinental de Madrid hasta su venta en el año 2009. Dos auténticos gigantes de la política española, José Antonio Gilón de Velasco, el padre de la seguridad social española, zarangista, y Don Ramón Serrano Soñor, el ministro de Asuntos Exteriores en la época más difícil de la historia de España reciente, que fue el que llevó a cabo todas las negociaciones con el Tercer Reich, con Abolfo Hitler y su Estado Mayor, con Germán Guerin, etc., para mantener la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, Eduardo, has tenido sobre todo en Intereconomía, ¿no? Yo te he escuchado en muchas intervenciones que han sido relativamente polémicas, porque, bueno, tú te has identificado siempre como farangista. Siempre. Además, hijo de una persona muy importante dentro de la farange, Rafael García Serrano. Y, bueno, al fin y al cabo son, yo creo, declaraciones que sí que han levantado cierta polémica ante la gente que igual no es tan afín. Así que yo quería que la gente que nos viera en este vídeo te conociera un poco más. Por eso, de manera muy general, ¿cuál es el modelo de Estado que hoy en día defiendes? ¿Estás contento con el sistema democrático? ¿No te gusta tanto? ¿No te convence? ¿Qué sistema económico plantearías? Un poco que nos dieras a entender cuál es tu modelo ideal de Estado. Bueno, mi modelo ideal de Estado es, en el plano teórico, evidentemente, es la República Nacional Sindicalista, que preconizaba a José Antonio Primo de Rivera. Yo no soy monárquico, pero esto no empece para que yo reconozca que la monarquía y la corona son consustanciales a la historia de España. Desde el primero de los reyes godos, Ataulfo, de la monarquía hispánica, hasta Felipe VI, son 1.600 años de monarquía. Es una relación simbiótica la de la corona con la idea de España, puesto que España, desde los visigodos, desde la monarquía visigótica, hasta nuestros días, la corona y la nación se han ido haciendo conjuntamente. Negar eso, como hacen los republicanos de izquierdas, es absurdo. Es como negar la luz del sol. O sea, es una auténtica estupidez. Pero llega un momento en que la monarquía deja de servir a la unidad nacional, deja de servir al gran proyecto nacional español, y ese momento yo creo que ha llegado. Ha llegado. Hay mucho miedo en la derecha española a que caiga la corona. Miedo fundamentado, miedo con toda la razón, porque las dos experiencias republicanas en España han sido sencillamente atroces. Lo que el miserable Pablo Iglesias llama memoria republicana, pues es una memoria atrof, es una memoria llena de dispersión, llena de sangre, llena de terror. Nos acordamos, aquellos que guardan memoria, que son pocos, debido al sistema educativo español y a los tóxicos medios de comunicación que padecemos, la poca gente que se acuerda tiene una memoria de la Segunda República como si fuera la Arcadia Feliz, y eso es radicalmente falso. La Segunda República fue un pozo de mierda, un pozo de terror, un pozo de sangre, y la Primera República, de la que la gente ya ni tiene memoria, en 1873, pues fue un absoluto desastre, que solo tiene una ventaja sobre la Primera, que es que duró 11 meses, nada más. Pero en la Primera República España estuvo al borde de su desaparición absoluta, absoluta por la guerra de los cantones, los territorios españoles, el ejemplo más notorio es el de Cartagena, declarándole la guerra a Murcia, a Lorca, a todas las poblaciones de alrededor, bombardeando la escuadra de Cartagena, bombardeando Murcia, bombardeando Almería, la guerra de los cantones que llevó a España a la disolución más absoluta, hasta que un general, como siempre, dijo hasta aquí hemos llegado, el general Pavia, y acabó con aquella Primera República en 1873, dando comienzo a la restauración. La Segunda República fue un horror, un horror sin paliativos, cuyo objetivo era, a través del Frente Popular, convertir a España en la Primera República Soviética del sur de Europa. Y gracias a Dios, pues otro general, acompañado de más generales, pues impidió aquella atrocidad, desencadenando por parte de ellos, de los republicanos rojos, socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, tal como sucede hoy, sin el concurso de los anarquistas, que pintan menos que la Tomasa en los títeres, naturalmente han desaparecido, pero los comunistas, los socialistas y los separatistas son exactamente los mismos. Bien, a pesar de esto, yo soy republicano. Creo que el papel de la corona actualmente es un papel de mascarón de proa, es un papel de don Tancredo, Felipe VI, que ya empieza a ser conocido como Felpudo VI, pues está llevando a cabo un papel de don Tancredo, de firmar todo lo que le pasen a la firma y de observar los acontecimientos sin intervenir. La Constitución le atribuye un papel arbitral, pero no ejerce de árbitro. En tanto, en cuanto a un árbitro, pues hombre, todos somos aficionados al fútbol, ¿no? Un árbitro para un partido, pita penalti, echa a un jugador o a cuantos consideres necesario, incluso echa a los entrenadores de la cancha y los manda a la grada o al vestuario, y Felipe VI no está haciendo nada de esto. Lo comprobamos con sus últimas firmas, sus últimas decisiones, y lo vamos a volver a comprobar cuando firme en breve la ley de amnistía, que es el pistoletazo de salida para el referéndum independentista de Cataluña, pactado con Pedro Sánchez, y, por lo tanto, la disolución de la nación política, porque la nación histórica ya está disuelta. Ahora solo les queda disolver la nación política. Fíjate, en esta intervención, Eduardo, has dejado entrever un poco tu descontento con la izquierda, como es evidente, pero yo creo que, si no estoy mal informado, también está muy descontento con la actitud de la derecha española, últimamente, ¿no? Bueno, España tiene un gravísimo problema desde el siglo XIX. España tiene la izquierda más rencorosa, más casposa y más miserable de Europa, que es decir, del mundo. Y en frente no tiene, más que a la derecha, más cobarde, más pusilánime de Europa. En ningún país de Europa sucede lo que está sucediendo en España, porque la derecha europea, ahí tenemos Italia, ahí tenemos Holanda, ahí tenemos Polonia, ahí tenemos Hungría, está sucediendo en los países nórdicos, va a suceder en Francia con el Frente Nacional, alternativa por Alemania, está ganando a pasos agigantados en diversos landers, la derecha europea sí se enfrenta a la izquierda. La derecha española no. La derecha española es una fotocopia tardía de la indecencia moral, de la ausencia de principios patrióticos de la izquierda. Y acaba asumiendo, bien es cierto, que unos años después, todos los principios y postulados ideológicos de la izquierda. Tú oyes el discurso, y esto que digo no es una invención mía, tú oyes el discurso, por ejemplo, de María Guardiola, la actual presidenta del PP de Extremadura, y es un discurso idéntico, idéntico al de Podemos y al del PSOE. Idéntico. Entonces, sucede en España lo que no sucede en el resto de Europa, que la derecha es incapaz de enfrentarse ideológica y políticamente a la izquierda. Protesta, refunfuña, patalea, pero no vamos allá. Y al final acaba asumiendo todos los postulados de la izquierda. Comparemos la derecha española de la transición con la derecha española de hoy. O sea, los padres de la derecha post-franquista de los años 76, 77, 78, 79, hasta que llega Felipe González al poder, y años posteriores, estarían horrorizados ante lo que su heredero, el PP, está haciendo hoy. Ha dejado que el relato lo haga la izquierda, y no solo ha dejado que el relato lo escriba y lo haga la izquierda, sino que ha asumido ese relato de la izquierda como propio. Con lo cual no hay posibilidad de que en el intercambio de poder, las pocas veces que se produce, haya cambios esenciales como los ha habido en Italia, como los ha habido en el resto de Europa, cuando la derecha ha llegado al poder. Un amigo mío decía con muy buen criterio que el Partido Popular es lo mismo que el Partido Socialista, pero con 10 años de retraso. Sí, sí, efectivamente. Es que es así. Es que es así. Es una definición perfecta. Está empezando a adoptar, efectivamente, sobre todo lo ideológico, porque lo económico sí que sigue habiendo un poco más de discrepancias, que cada vez menos también. Y Vox exactamente igual. Mira, la mejor definición que yo he oído de Vox se la oía un miserable ideólogo de Podemos, que es Juan Carlos Monedero. Para mí hizo la definición más acertada de Vox. Decía Juan Carlos Monedero que Vox es el PP con dos carajillas. Y es verdad. Sí, sí, sí. Y es verdad. Y la prueba es que Vox, en el trance que estamos atravesando, sale a manifestarse en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia y, en tercer lugar, de la unidad territorial de España. No de la unidad de la patria, de la unidad territorial. Que es un eufemismo para no pronunciar la palabra patria que parece que también a la derecha, pues, esa palabra le produce gingivitis. Bueno, pues, ahí los tenemos. Hoy, ir a una manifestación en defensa de la unidad de España con la Constitución y la democracia en la mano es como ir a una manifestación contra la cirrosis hepática con un gin tónic en la mano. Porque esa Constitución y esa democracia son las que nos han traído hasta aquí. Estamos ya con un pie en los acantilados de los Balcanes y el otro pie en el vacío. Gracias a la interpretación que todos hacen de una Constitución que es absolutamente esquizofrénica y que es un oxímoron en sí misma. Tus oyentes y televidentes saben perfectamente que el oxímoron es introducir en una frase dos conceptos antitéticos. Los padres, los maestros del oxímoron son los jacobinos, que son los padres de la actual izquierda. Eso sí, la izquierda, la propaganda, el único que es maestra es en la propaganda. Lo hacen maravillosamente bien. Bueno, pues, el primer gran oxímoron que tuvo un éxito enorme lo establecieron los jacobinos diciendo que estableceremos la tiranía de la libertad. Bueno, pues, eso es un oxímoron. Dos conceptos antitéticos. El cine español tiene una película maravillosa de cuando en España se hacía un cine estupendo y no la mierda que hacen toda esta banda de piojosos del rojerío de la farándula, del espectáculo que se llamaba Los ladrones somos gente honrada. Eso es un oxímoron. La Constitución es un oxímoron. Porque en la Constitución se dice que la unidad de España es incrementable, en fin, no se puede tocar, etcétera, etcétera. Y a renglón seguido se dice que España está constituida por nacionalidades y regiones. O sea, que hay territorios que son de tercera regional, porque son regiones nada más, y hay territorios, sin determinar cuáles, que son nacionalidades. Y esto es un oxímoron. Esto es esquizofrénico. Porque tú no puedes, en el mismo texto constitucional, exaltar la unidad inquebrantable de la nación española y a la vez decir que hay nacionalidades. Porque la nacionalidad es una cualidad que solo otorga a la nación. Luego, tú le estás diciendo a cualesquiera de los territorios españoles, porque no se determina cuáles son nacionalidades, se deja así, sin determinar, que son naciones y que tienen derecho a proclamarse nación. Por eso nos encontramos hoy, Rubén, en que tanto los detractores de lo que está sucediendo después de la investidura, el precio que ha pagado Pedro Sánchez por la investidura, la amnistía y el referéndum de autodeterminación, los detractores te dicen que es anticonstitucional, que con la constitución en la mano no se puede hacer, y los que están a favor de la amnistía y del referéndum de autodeterminación te dicen que sí es constitucional, que sí cabe en la constitución porque ellos son una nación como reconoce la constitución. ¿Qué sucede? Que ambos tienen razón porque cada uno se agarra a una parte de la esquizofrenia constitucional. Los unos, los detractores, se agarran a la indisoluble unidad territorial española y los otros se agarran a las nacionalidades. Y ambos tienen razón. ¿Es cierto? Con lo cual, estamos en ese punto de Amadeo de Saboya cuando se despide de España en 1873, al día siguiente se proclama la Primera República, se despide en el Congreso de los Diputados diciendo a Amadeo de Saboya que ha tratado de encontrar solución a los males que aquejan a España, solución legal y no la he encontrado. En ese punto estamos en España. Porque esto, con las leyes en la mano, no lo vamos a poder solucionar. No lo vamos a poder solucionar porque de esas leyes, de esos códigos, previamente han sido eliminados el delito de sedición, el delito de alta traición y el delito de malversación de fondos públicos para financiar la sedición y la alta traición. Entonces, si la sedición de un territorio no es delito, si la financiación con fondos públicos, o sea, la malversación de fondos públicos para financiar un movimiento sedicioso, tampoco es delito, y si la alta traición a la nación española ha dejado de ser delito, ¿con qué herramientas legales los vas a perseguir? Y los vas a castigar. No las hay. No las hay. Claro, quizá lo único en este caso sería promover una reforma constitucional que evidentemente es algo muy, muy complejo que solamente se ha dado dos veces en nuestro país. Esa sería la solución digamos política, legal y constitucional más adecuada, pero como tú muy bien dices es un proceso tan prolijo y tan difícil que yo dudo mucho que lo emprendan porque además van a carecer de las mayorías parlamentarias necesarias para hacerlo. Efectivamente. Pero hay otra solución. Hay otra solución plenamente constitucional que es el artículo octavo. El artículo octavo de la Constitución consagra, encomienda y otorga a las fuerzas armadas la última ratio de la preservación de la unidad de la patria. Y esto no es un hecho genuino español. En todas las constituciones del mundo se consagra se consagra a las fuerzas armadas como los garantes a sus ejércitos como los garantes de la unidad nacional y los defensores por lo tanto de la nación de su independencia de su libertad de su soberanía y de su unidad. Pero ese artículo no lo van a activar. Sería mucho más sencillo activar ese artículo para cortar de raíz el proceso secesionista, independentista, separatista de Cataluña y de las Congradas. Y es perfectamente constitucional. Yo apelo siempre al ejemplo que nos dio a todos, a toda Europa, Óscar Luigi Scalfaro, el presidente de la República Italiana, cuando en los años 90 Bossi trató de independizar la Padania en Italia. Llegó a proclamar la independencia de la Padania. Y entonces el presidente de la República, el jefe del Estado, o sea, Felipe VI, en el Congreso Italiano le hizo ponerse de pie y le dijo simplemente señor Bossi, como siga usted por ese camino, solo se encontrará con el ejército italiano con la Constitución en la mano. No le dijo nada más. Ahí se acabó el proceso independentista de la Padania. Al día siguiente los sindicatos italianos y todos los partidos políticos italianos convocaron una manifestación en Roma a la que acudieron más de 8 millones de personas procedentes de todos los puntos de Italia. Y la pancarta que abría esa manifestación sujetada por los sindicatos italianos, ojo, por los sindicatos italianos, en esa pancarta rezaba por la sagrada unidad de Italia. Se acabó. ¿Alguien de los que nos está viendo o escuchando cree que aquí eso es posible? No. Fue posible en Italia. Fue una solución democrática. Como siga usted señor Bossi o señor Puigdemont intentando independizar Cataluña solo se encontrará con el ejército español con la Constitución de la mano. Pues fíjate Eduardo, antes mencionabas a Juan Carlos Monedero y no sé si debería decirte esto pero Juan Carlos también estuvo aquí en el canal. Parece escupendo. Por supuesto yo siempre doy voz a personal de todo tipo de ideologías y yo conseguí y estoy relativamente orgulloso de esto que Juan Carlos Monedero me reconociera que la izquierda si ha conseguido algo en estos años ha sido desvirtual el significado de la palabra fatza. Si un fatza es una persona que vota el PP si es una persona a la que le gustan los toros si es una persona católica si es una persona que lleva una bandera de España pues al final fatza es todo y fatza no es nada al mismo tiempo. Yo quiero preguntarte si estás de acuerdo con el calificativo fatza cuando se usa para las personas que están dentro de Vox. ¿Tú crees que Vox es un partido fatza en el estricto sentido de lo que significa la palabra? Bueno, se lo hiciste una respuesta más larga para empezar te responderé con un monosílabo a tu pregunta de si Vox es un partido fatza. No. Vale. Vox es un partido monárquico es un partido constitucional es un partido democrático y es un partido liberal en lo económico. Luego no solo no es fatza sino que es el partido antifacha. Acogiéndome a las sinceras y oportunas declaraciones de Juan Carlos Monedero en tu canal efectivamente la palabra fatza se ha desvirtuado hasta ya no saber qué significa. Pero esto no es nuevo esto no viene de ahora ni sucede solo en España esto sucede desde 1945 cuando finaliza la segunda guerra mundial se llega al acuerdo tacito bueno viene de antes pero se universaliza y lo asume la derecha europea también a partir del 45 el final de la segunda guerra mundial a partir de entonces la palabra fascista que es lo que quiere decir facha facha es el término coloquial incluso cariñoso de fascista empiezan por llamarte facha cuando se cabrean contigo te llaman fascista y ya el colmo cuando ya eres el demonio con cuerno rabo y tridentes cuando te llaman nazi el proceso es ese cariñosamente facha la evolución coloquialmente facha subimos un peldaño ya fascista y subimos otro peldaño ya eres un nazi de las SS a partir del 1945 se llega al acuerdo tácito entre la izquierda y la derecha de calificar adjetivar el mal con la palabra fascista y eso tenía mucho éxito ya lo hicieron los bolcheviques antes a los socialistas los bolcheviques los llamaban social fascistas hasta que se dan cuenta que si en el concurso de los socialistas es muy difícil llegar al poder utilizan a los socialistas los bolcheviques sobre todo en el occidente europeo formando a partir de la tercera internacional los frentes populares saben que ellos no van a poder llegar al poder como hicieron en Rusia a partir de un proceso revolucionario de un golpe de estado y del asesinato de la familia del FARC que eso en occidente no va a ser posible entonces van a necesitar a los socialistas para conformar los frentes populares entonces para los bolcheviques hasta entonces todo lo que estaba a su derecha y los socialistas estaban a la derecha de los bolcheviques era fascismo es una generalización perversa que llenó de tumbas la unión soviética porque todo era fascismo excepto ellos bueno pues después de la segunda guerra mundial se hace exactamente eso y entonces hoy es facha hoy es fascista todo aquel que no es socialista o comunista a los separatistas que les vienen bien como compañeros de viaje no se lo llaman pero para un para un comunista en su estricto Carles Puigdemont que es más de derechas que el grifo del agua fría es un fascista separatista pero un fascista pues esto fascismo todo lo que no son ellos es fascismo y entonces con su magnífica maquinaria de prensa y propaganda pues consiguen intoxicar a la gente de modo y manera que hoy fascismo es la palabra que adjetiva el mal por definición entonces ¿qué es un fascista para el ciudadano común? pues un fascista es ese taxista que nos hace una pirula con el coche fascista es ese jefe que se cabrea contigo en un momento determinado y te da cuatro gritos que mi jefe es un fascista fascismo es todo todo lo que es malo todo lo que es irritante todo lo que es molesto todo lo que es violento es fascismo no saben lo que es el fascismo pero da lo mismo no hace falta saberlo para decir no saben lo que es España y votan pues mira una de tus declaraciones Eduardo que más me ha sorprendido yo creo fue cuando hiciste esa intervención donde hablabas de los orígenes de Isabel Díaz Ayuso que hoy en día todo el mundo la conoce por ser una líder carismática dentro del Partido Popular aquí en Brasil sin duda alguna y que tú conociste en un ámbito distinto en el que está hoy en día tú conociste a Isabel Díaz Ayuso cuando todavía estaba vinculada a la falange española ¿podrías contar para la gente que quizás esto le pilla más de sorpresa cuáles fueron los inicios de Isabel Díaz Ayuso? bueno yo a Isabel Díaz Ayuso la conocí hace muchísimos años ella era pues prácticamente una niña tenía veintipoquitos años cuando entró a trabajar estuvo trabajando no quiero mentir año, año y medio en Radio Intercontinental yo entonces era el jefe de informativos ella trabajaba como redactora en un programa de producción ajena pero estaba en la redacción de Radio Intercontinental cuyo jefe de redacción era yo era encantadora muy trabajadora y yo esto lo he contado pues porque porque la conocí y en el PP se lo tomaron muy mal Isabel Díaz Ayuso la que peor de todos porque cuando a uno le recuerdan su pasado en esta España tan chipiriflautica que das una patada a un bote y que salen cuatrocientos mil demócratas de toda la vida de Dios pues yo conté que Isabel Díaz Ayuso efectivamente en ese año año y medio que estuvo trabajando en la Inter no conmigo personalmente bajo mis órdenes pero sí en la redacción que yo dirigía porque ya repito pertenecía a un programa de producción ajena con lo cual no estaba bajo mis órdenes directas pero sí trabajaba en la misma redacción era una enamorada literalmente de la falange de José Antonio Primo de Rivera de Ramiro de Desmarramos de Onésimo Redondo y por supuesto de los intelectuales escritores y poetas falangistas hasta tal punto que ya sabía quién era yo y quién era mi padre y entonces era bueno pues una no voy a decir persecución pero sí constantemente conmigo detrás de mí para que yo le hablase de José Antonio le hablase de la falange le hablase de los muchísimos y grandiosos escritores falangistas poetas falangistas y le hablase del sistema político de la falange y era literalmente una enamorada políticamente hablando enamorada de la figura de José Antonio del falangismo del nacional sindicalismo y de todo lo que rodea al mundo azul pero una auténtica enamorada hasta el punto de proclamarse ella falangista y voy a obviar por respeto a Isabel Díaz Ayuso y a la presidenta de la Comunidad de Madrid pues los comentarios los comentarios de redacción que hacíamos todos los comentarios que ella hacía sobre determinados personajes políticos del PP Otra de tus intervenciones Eduardo que he visto en este caso por Twitter fue hablando de Roberto Vaquero y el Frente Obrero que concediste en una entrevista y esto lo quiero ligar con algo que se dice mucho yo creo entre la gente que es aquello de los extremos se tocan que para mí es una frase que está inacabada los extremos se tocan bueno quizá en la manera de comunicar en lo formal pero luego en lo material poco tienen que ver o nada en muchas ocasiones yo te quiero preguntar desde tu punto de vista cuál es tu opinión sobre el Frente Obrero ¿tú crees que si hoy en día te sentaras a hablar con Roberto Vaquero podrías tener puntos de encuentro y puntos en común con él? Estoy absolutamente seguro vamos a ver Roberto Vaquero es la encarnación de aquello que decía José Antonio dirigiéndose José Antonio I Rivera dirigiéndose a Indalecio Prieto en el Congreso de los Diputados en el breve periodo en el que José Antonio fue diputado a Cortes y le decía a Indalecio Prieto mire usted señor Prieto si el Partido Socialista recuperase la vena patriótica la vena nacional la falange no tendría ningún sentido nosotros no hubiéramos nacido si ustedes los socialistas tuvieran esa vena patriótica esa vena nacional de la que carecen la falange no tendría ningún sentido Roberto Vaquero es eso es la izquierda patriótica algo que en España es absolutamente desconocido si si el único hombre de la izquierda que tuvo esa vena patriótica antes de la guerra y durante la guerra luego en el exilio algunos tenían morriña de la patria pero cuando pudieron evitar la guerra civil que buscaron ellos no lo hicieron el único hombre fue Julián Besteiro el único socialista decente no busques más porque no hay más socialistas decentes Julián Besteiro y punto bueno pues Roberto Vaquero es eso es la izquierda nacional y eso es eso es la falange eso es la falange el patriotismo sin justicia social no tiene sentido José Antonio lo define muy bien en su argumentario ante los que le condenan a muerte en Alicante cuando dice que la falange y él lo que buscan es la patria el pan y la justicia para todos los españoles pero fundamentalmente para los que por carecer de pan y de justicia no pueden reconciliarse con la patria eso es la falange la izquierda nacional o sea tú estás convencido de que Roberto Vaqueo realmente es farangista en el fondo y no lo sabe y no lo sabe farangista y no se da cuenta todavía lo que Roberto Vaquero predica salvo matices extremadamente comunistas lo que Roberto Vaquero predica es el patriotismo social porque no hay otro patriotismo lo demás es patriotismo el PP Vox la charanga patriotera de la bandera sin justicia social no hay patriotismo una patria que no ofrece pan y justicia a todos sus ciudadanos no es una patria y eso es lo que Roberto Vaquero predica y a mí me encanta salvando los matices comunistas de los que yo creo que podríamos incluso tener un acercamiento porque esto sucedió en la falange primigenia la falange primigenia se nutre en primer lugar de los campesinos los campesinos que acuden a través de las JONS de Ramiro Ledesma Ramos y de Désimo Redondo los caudillos de Castilla acuden a las JONS a las juntas de ofensiva nacional sindicalistas y a las cooperativas agrarias que crean en toda Castilla Ramiro Ledesma Ramos y JONS y Mocedondo que siguen siendo venerados en lo que hoy se llama Castilla León que no es otra cosa que Castilla la Vieja porque ambos eran castellanos los segundos en acudir a la falange son los estudiantes universitarios a través de la falange antes de la fusión de falange con las JONS son los estudiantes universitarios mi padre es un ejemplo de ello infinidad de chavales universitarios españoles que estaban en la FUE un sindicato de izquierdas un sindicato estudiantil de izquierdas y que al oír a José Antonio en el discurso fundacional de la falange en 1933 en el teatro de la comedia dicen caramba esto es lo que yo estaba buscando esos estudiantes que estaban hartos de esa derecha artrítica de esa derecha que venía de la de la España del siglo XIX y que no acababan de entender como los procesos revolucionarios de izquierdas en España exigían abominar de la patria abominar de España renegar de la noción española para conseguir el paraíso proletario y entonces estos chicos al escuchar a José Antonio Primo de Rivera y al leerle se afilian en más a la falange y los terceros son los obreros fabriles los obreros urbanos lo que el marxismo llama el proletario urbano el proletariado urbano que ven como el discurso falangista satisface sus aspiraciones de justicia social de modo y manera que se produce un aluvión de obreros del partido comunista del partido socialista y de la FAI que acuden a la falange que se afilian que se alistan a la falange y vienen de movimientos como el partido comunista el partido socialista y la entonces todopoderosa FAI-CNT entonces al escuchar a José Antonio al leer a José Antonio pues se afilian a la falange porque el discurso de José Antonio en esa división perversa de izquierda y de derecha el discurso social de José Antonio es un discurso que supera supera a los postulados de la izquierda y los supera porque les habla de patria Ramiro le desmarramos le dice sólo los ricos no necesitan a la patria sólo los inmensamente ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria los trabajadores necesitamos a la patria porque hacemos a la patria con nuestro esfuerzo con nuestro trabajo y Roberto Vaquero es eso como tú muy bien has dicho es falangista pero no lo sabe cuestión de tiempo que se dé cuenta yo estoy deseando explicárselo ah bueno pues mira ahí queda la propuesta bueno pues Eduardo por seguir hablando un poco de temas en este caso relacionado con la derecha voy a sacar un tema que yo creo que se ha empezado a hacer un poco más conocido en los últimos tiempos sobre todo a partir de las intervenciones de Federico Jiménez Losantos a través de su canal de difusión y yo se lo pregunté a una persona que estuvo aquí en el canal a un ex diputado de Vox que bueno mantendré en anonimato porque la gente que quiera meterse en el canal podrá averiguar quién es y lo cierto es que fue una pregunta que él mismo me reconoció que no iba a responder respondiendo al mismo tiempo yo fuera de cámara le dije si le podía preguntar sobre ese tema y él me dijo que sí pero él me iba a decir que no sabía nada entonces yo te hago la propuesta que valiente si bueno que valiente yo te hago la propuesta si lo puedes decir bien y si no tienes idea o no tienes conocimiento no pasa nada el tema es el yunque es una sociedad para que no lo colozcas una sociedad secreta que nació en México por los años 50 pero que con el paso del tiempo bueno pues ha ido expandiendo a varios sitios y parece ser que en los últimos años se ha encontrado vinculación entre miembros de Vox y miembros del yunque parece ser que y de intereconomía y de intereconomía efectivamente y de la 7N y todos estos tipos de cámaras ¿por qué te crees que me echan a mí intereconomía? no, 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 no tiene relación igual claro toda el yunque es toda y ahí entramos ya en el ámbito religioso toda interpretación de secta del cristianismo del catolicismo porque yo más que cristiano soy católico por supuesto para ser católico hay que ser cristiano pero el catolicismo es la forma universal de entender el cristianismo y es el catolicismo el que el que crea bueno pues la universalidad del cristianismo con sus diferentes herejías pero es el catolicismo el que crea la universalidad del cristianismo toda interpretación de secta además de secta muy radical del cristianismo a mí me parece sencillamente repugnante me parece sencillamente repugnante la utilización del cristianismo con fines políticamente sectarios es repito repugnante yo el yunque lo he padecido en intereconomía evidentemente es el amo absoluto ideológica y moralmente de Vox y me parece una secta muy peligrosa exactamente igual que a Federico Jiménez los antes con el cual yo ideológicamente tengo muy poco que ver porque él es un ultraliberal y yo abomino el liberalismo me parece un tipo estupendo un magnífico escritor y comunicador al que yo le tengo una gran admiración y un gran cariño personal porque de mi padre siempre ha hablado maravillas y lo ha defendido y sobre todo por su evolución bueno de cara a la interpretación del régimen de Franco que junto con Pío Moa se ha convertido en el gran defensor del régimen de Franco de la obra de Franco y del franquismo después de la muerte de Franco y hay que reconocerle esa honradez intelectual y esa valentía intelectual de ante la izquierda y la derecha pero él proviene viene del mundo de la izquierda viene del comunismo como Pío Moa pues hay que tener mucho valor para hacer lo que está haciendo respecto a la defensa intelectual cultural e histórica del régimen del generalísimo Franco el Junque es muy peligroso muy peligroso como el Opus el Opus es una sociedad que cuenta con las bendiciones del Vaticano para mí el único gran error que cometió mi adoradísimo Juan Pablo II San Juan Pablo II fue proteger y potenciar al Opus Dei que es una asociación político-religiosa peligrosísima el único acierto que a mi modo de ver está teniendo el actual Papa que para mí es un Papa Satán pero el único acierto que está teniendo es Capiti disminuir al Opus Dei relegarlo a la mínima expresión son organizaciones económicamente muy poderosas y moralmente muy peligrosas ¿por qué dices que es peligroso el Junque? ¿por las maneras que tiene de actuar? ¿por la gente que está adentro? por todo en su conjunto la gente y las maneras de actuar son indisociables esa visión de muy de sacristía del Opus te lo digo porque la he padecido en InterEconomía de condenar los actos pero no a la persona que ejecuta o que perpetra esos actos criticar los actos por supuesto pero no a la persona que ha ejecutado esos actos es farisaica es absolutamente farisaica es querer poner los huevos en todas las cestas para no crearte enemigos y en la vida hay que crearse enemigos porque el que es amigo de todos no es amigo de nadie no es amigo de nadie vela exclusivamente por sus intereses y yo esto lo padecí en InterEconomía precisamente con con mi hacer con Marina Yeli a mi se me reprochaba haber dicho lo que dije de Marina Yeli que sus actos son condenables pero ya no no mire usted no los actos en sí mismo no son nada los actos los perpetra los ejecuta para bien o para mal un hombre una persona y esa persona está perfectamente identificada con sus actos otra cosa es el arrepentimiento pero cuando una persona ejecuta un acto como el de Marina Yeli esa persona es tan condenable como sus propios actos yo su ternera es tan condenable personalmente como los actos que perpetró los crímenes que ejecutó son indisociables otra cosa es el arrepentimiento que en el caso de yo su ternera no existe ni el de Marina Yeli tampoco o sea que esa división farisaica propia del Opus Dei de no condenar a la persona pero sí sus actos es eso farisaica pues otra de las personas por las que conociste en ese periodo en el que estuviste en Inter Economía Eduardo fue con Pablo Iglesias sí hombre también líder carismático de la izquierda o ex líder carismático de la izquierda ex líder y además coincidiste también con otra persona que también estuvo en este canal en ese mismo programa que fue Cabo de Venós Alejandro Cabo de Venós tipo bueno pues con relaciones y cargos dentro del gobierno de Corea del Norte yo te quiero preguntar qué sensación te dio Pablo Iglesias en aquel entonces cuando debatías con él si te parecía que era una persona inteligente una persona válida para hacer lo que hacía si creías que había nobleza detrás de él o simplemente había el interés político que luego pareció manifestar ¿cómo era la persona de Pablo Iglesias que tú conociste? bueno Pablo Iglesias es un canalla es un canalla que es condición indispensable para ser comunista y más para ser un líder comunista Pablo Iglesias además no es inteligente es listo que no es lo mismo muchísimo menos es astuto es zorro para manejarse en política pero al final se ha descubierto que es lo que yo sabía desde que le conocí que es una cemila una cemila sectaria una cemila bolchevique que ve el mundo la realidad social a través de exclusivamente de los postulados comunistas más extremos y esto que digo es pleronasmo porque el comunismo es lo extremo en sí mismo es un hombre que no tiene más lecturas que las provenientes de la izquierda de la izquierda comunista y que desprecia olímpicamente a todo aquel que no es comunista es el comunista nato y neto Pablo Iglesias si tú esto que voy a decir es bueno pues es un poco jugar a eso que juegan los historiadores de que hubiera pasado si la segunda guerra mundial la hubieran ganado los nazis o la guerra de secesión en Estados Unidos la hubieran ganado los confederados del sur y no los yanquis en futuro pero trasladando el pasado si Pablo Iglesias hubiera vivido en los años 30 en España hubiera sido un consumado asesino comunista como lo fue su abuelo exactamente igual es un cínico que se solapó bueno pues una de las muchas crisálidas el comunismo tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo capacidad envidiable por cierto tiene muchísimas crisálidas cuando el PCE dejó de como decía Pablo Iglesias de molar ya no molaba lo del PCE la hoy el martillo y tal se inventa una crisálida que es izquierda unida el eurocomunismo etcétera etcétera cuando izquierda unida deja de molar pues se inventan la crisálida de los indignados de la puerta del sol a partir de ahí Podemos mucho progresismo mucho feminismo mucho LGTBI comunistas y yo he de decir que cuento entre mis títulos como entre mis logros como periodista el haber sido el primero que le hizo vomitar a Pablo Iglesias en vivo y en directo su condición de comunista en el gato al agua y esto que digo no lo digo yo que también sino que un estudioso de la televisión como es Luis Valcarce hoy en OK Diario pues lo reconoció públicamente en el gato al agua Eduardo García Serrano fue el primer periodista español que consiguió arrancarle a Pablo Iglesias una proclama una confesión pública de que él efectivamente era comunista cuando en un debate él bueno pues estaba tratando de solaparse en la socialdemocracia y tal y yo le contraargumenté que de socialdemocracia de socialdemocrata él no tenía nada sino todo lo contrario que era uno más de sus disfraces uno más de sus camisas como las serpientes que cambian de camisa todos los años y efectivamente aquello le sentó tan mal que se puso muy iracundo sí soy comunista soy comunista ¿qué pasa? y yo no pasa nada simplemente que lo reconozcas yo soy farangista y no lo he ocultado nunca ¿por qué ocultas tú hasta este momento has venido cantando que eras comunista? cuando no hay más que leerte y escucharte para deducir acertadamente por cierto porque lo acabas de reconocer que eres comunista no ha sido tan listo como él creía porque hoy Pablo Iglesias pues afortunadamente no es nadie no es nadie efectivamente y su su periodo de liderazgo de gran timonel de la extrema izquierda española pues ha durado cuatro o cinco años pues Eduardo para ir cerrando la entrevista tengo por aquí una lista te voy a proponer una serie de temas que hoy en día son conflictivos y que se someten a debates y me gustaría para ser un poco más dinámico que lo definieras en muy pocas palabras tu opinión sobre ese tema en la manera más resumida que puedas ¿vale? así que nada yo saco la lista que la tengo por aquí primera de ellas te puedes extender si crees que alguna necesita un poco más de desarrollo pero la idea es ir un poco de manera dinámica primera de ellas aborto ¿a favor o en contra del aborto? en contra radicalmente ¿vale? colectivo LGTBI ¿qué opinión tienes? me parece que como a Pío Moa la homosexualización llevada a los límites del poder social a las cumbres del poder social del poder periodístico es tóxica ¿vale? ¿la Unión Europea? la Unión Europea es un chiringuito de mercaderes que destruye la idea de la gran Europa porque anula los principios básicos de la fundación de Europa que son la filosofía griega el derecho romano y el cristianismo ¿la inmigración? la inmigración es tóxica para los países que la reciben la inmigración descontrolada desordenada es tóxica para los países que la reciben y letal para los países de los que provienen estos pobres desgraciados que cruzan jugándose la vida del Mediterráneo para recibir un subsidio en cualquiera de los países europeos a los que acceden en materia económica la economía liberal yo detesto profundamente el liberalismo en la misma medida que detesto el marxismo porque el comunismo el socialismo son hijos no putativos hijos naturales biológicos del liberalismo el comunismo y el socialismo surgen gracias a los desmanes y la injusticia social atroz que provocó la economía liberal la democracia la democracia es un concepto tan ambiguo como hoy en día como el fascismo la democracia se ha convertido en una partitocracia de la que solo viven equiparamente sus protagonistas o sea los partidos políticos que vegetan muy bien en la democracia efectivamente la aspiración de todo ser humano es como decía José Antonio vivir en un sistema democrático representativo pacífico que otorgue prosperidad y libertad a sus ciudadanos pero eso no sucede con la democracia en España especialmente la democracia es un consolador en el que cabe todo y además es una palabra que se ha elevado a los altares religiosos políticamente religiosos hoy criticar la democracia es autocondenarte al al exilio y a los infiernos sociales donde yo estoy desde hace muchísimos años muy a gusto por cierto sobre la tauromaquia detesto los todos vale me parece una fiesta cruel una fiesta bárbara para bárbaros y la última aunque ya la has dejado caer al principio la monarquía la monarquía pues como decía José Antonio cuando cae Alfonso XIII es una institución gloriosamente fenecida hoy no tiene ningún contenido más que el de mascarón de prueba pues Eduardo con esto lo vamos a dejar ha sido un placer muchísimas gracias igualmente y a los que nos estáis viendo gracias por vernos nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor así que muchas gracias Roger es útil que nos vemos en el próximo programa